Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo noticiario de Guild Wars 2. Esta semana viene con cosas muy, 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 muy interesantes. Ya sabéis que esta semana, bueno, hoy se ha revelado el primer vídeo trailer de la primera de las especializaciones que ya se ha confirmado, que correspondería a la del retornado con Mandoble. Ya sabéis que en las semanas anteriores estuvieron soltando pequeño teaser con pequeñas imágenes que ahora pondré a continuación con las tres nuevas especializaciones de las que podremos disfrutar el próximo evento del día 21 de septiembre al 25 de septiembre. Y Arenanet, la verdad es que no ha perdido el tiempo. Ya sabéis que en los pasados directos que he hecho en Twitch os he ido teorizando y comentando un poquito unas pequeñas predicciones que seguramente esta semana, ya que además teniendo en cuenta que el viernes 17 será el evento de Guild Chat, donde veremos a fondo la transmisión de la propia conferencia de Arenanet, donde veremos con lujo detalles toda la información de las próximas tres especializaciones, ¿vale? Entonces esta semana no le quedaba más remedio que tener que martes, miércoles y jueves ir soltando los teasers de estas nuevas especializaciones y por supuesto el nombre, que es lo que también más nos interesa y finalmente se ha confirmado hoy el Justiciero, el Vindicator, me parece que se llama en inglés, que yo no he visto el trailer todavía, tengo muchas ganas porque de verdad es que me muero de ganas por reaccionar y verlo y lo veremos aquí en directo, ¿vale? Y sobre todo también tendremos en cuenta que hoy martes, sabéis, como todos los martes, tenemos nueva tanda de logros de temporada de dragones y por supuesto haremos un pequeño guía, una pequeña guía, un pequeño vistazo a toda esta nueva información y por supuesto a los eventos de esta semana. Vamos primero a ver el vídeo del Vindicator, el Justiciero. Bueno, ya sabéis que primero publican un vídeo con unos subtítulos contándonos un poquito de información sobre el lore que tiene la clase y en plan una pequeña presentación, no suele estar en bastante buena calidad, entonces primero vamos a verlo en versión español, ¿vale? Para ver esos subtítulos, irlos analizando en detalle y luego cambiaremos a la versión inglesa que seguramente está a una calidad superior para que podamos analizar bien, pasito en pasito, cada una de las animaciones. Os presentamos el Justiciero, obviamente. La imagen esta correspondía sin duda a una armadura de placas, la última que nos queda por conocer. Ya tenemos, bueno, la penúltima que nos queda por conocer. Ya tenemos el Subyugador, que es el Guardián, y ahora tenemos el Justiciero, el Vindicator. Me gusta más en inglés, la verdad. Tengo la costumbre de las Vindicators, las Vindicadoras de fractales, ¿no? De las Vengadoras. Y bueno, la verdad es que la imagen a simple vista es muy chula. Obviamente iba a ser este el icono, por supuestísimo. Tiene esa especie como ya hemos teorizado en los directos anteriores, ya sabéis. Ahí en el canal de YouTube he subido el podcast del pasado día 10 viernes, el Guild Chat, donde estuvimos haciendo un pequeño vistazo a la pesca y más información de los dominios de los esquifes, ¿vale? Y bueno, nos revelaron otra imagen, que bueno, ya la veremos al final. Cuando terminemos de ver esto comentaremos las próximas imágenes que hay y por supuesto estaremos pendientes de mañana y pasado a ver qué nos revelan, tanto el nombre como finalmente a qué profesiones corresponden y toda la información disponible. Pero bueno, a lo que voy, que me enrollo. Es muy chulo. O sea, Mandoble. El renegado Mandoble, bueno, el retornado Mandoble era algo que estabais esperando muchísimos jugadores. Creo que esta es una muy buena noticia. Todavía tener esperanza a los que estáis esperando el ladrón a Mandoble porque de momento tenemos, aparentemente, tenemos los tres placas cubiertos y los tres telas. Nos faltan los tres de armadura media. Todavía hay esperanza, gente. Todavía hay esperanza. Believe, believe, believe in your dreams. Pero bueno, no me enrollo más. Os presentamos el justiciero. Ves el vídeo y preparaos para canalizar la leyenda, la legendaria unión entre dos antiguos enemigos de Ganza. Ojo. Podéis probar el justiciero la próxima semana durante el evento de beta que comienza el 21 de septiembre. Recordemos que este 21 de septiembre la beta que va a haber no solo va a ser para las tres especializaciones, sino que también podremos disfrutar en todo detalle de la información y de los eventos de las nuevas alianzas que van a haber con Mundo Contra Mundo. Os recuerdo que estaremos este domingo streameando en mi canal de Twitch un podcast para darle un poquito de voz y un poquito de papel a los creadores y a los que se dedican sobre todo a Mundo Contra Mundo. Y un poquito, pues eso, ¿no? Que poder tener diferentes opciones para informaros a vosotros. A ver, veamos. Peggy 12. Peggy 12. A ver, a ver, a ver. Uy, 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 ojo. Ojo, ojo. Ojo que lo tenemos en buena calidad. Oh, my God. Esto es nuevo, ¿eh? El justiciero. Wow. Vamos a verlo primero en detalle, ¿vale? O sea, todo. Wow. Wow. ¡Un minuto y cinco! Bueno, 45 segundos realmente de presentación y me han sabido a 10 segundos, básicamente. He visto cosas que me han gustado mucho, he visto cosas que me han gustado mucho, pero la verdad es que estaba viendo las animaciones y no me he centrado en lo que me estaban contando. Vamos a verla, Ale. Seguramente con mi cara no veréis, entonces lo iremos leyendo, ¿vale? Pero he visto algo de Curse y Luxon. Me gusta mucho de decir el mandoble que le han puesto. Me parece muy, muy bonito, verdaderamente bonito. Tiene así ese rollo oriental bastante interesante y me gusta el efecto que tiene esta especie como de máscara. La tenemos ya en el juego implementada, ¿vale? Es una skin que tiene el propio retornado, ¿vale? Cuando os hacéis la clase del retornado, podéis elegir a la hora de, ya sabéis, esas decisiones a la hora de crear vuestro personaje y van cambiando. Os ponen una bandana, os ponen esta y os ponen otra cosa. Pues esta es una de las iniciales, ¿vale? De las, digamos, las skins iniciales del juego. Era obvio, era obvio que este iba a ser el icono del retornado. Ahora más que obvio, lo estuvimos teorizando, lo estuvimos viendo en profundidad y era obvio. Justiciero. Los Curses y los Luzon eran enemigos acérrimos, pero a sus mayores campeones, es verdad, los Curses y los Luzon, recordemos. Bueno, tengo un pequeño spoiler que voy a soltar. Voy a hacer un vídeo contando toda la historia y todo lo que está relacionado con Kansa, ¿vale? Quiero hacer una especie como de vista atrás para hacer un resumen, pues eso, desde las facciones que hay en Kansa, desde el sistema político a su cultura y demás, ¿vale? Para que no vengamos de nuevo muchos de nosotros, que yo, por ejemplo, no jugué al Guild Wars Factions, ¿vale? Entonces, que no vengamos de nuevo y que os sepamos un poquito más de la historia de Kansa antes que empecemos en Sotragón, ¿vale? Pero bueno, os lo cuento. Curses y Luzon eran dos facciones enemigas que estaban totalmente al margen del Imperio, ¿vale? Ya sabéis que por una parte teníamos la fuerza política del Imperio y estos eran dos grupos, dos culturas, que eran enemigas y estaban al margen, ¿vale? Los Curses eran aquellos que vivían, si no recuerdo mal, los Curses vivían en el bosque de Ecobal y eran así como mucho más con una especie de estética gótica y tal, mientras que los Luxon, que van, por lo que se ha visto en los teasers que han ido soltando los trailers de End of Dragons, creo que van a tener bastante relevancia en lo que vamos a ver de End of Dragons. Vivían en el mar de Jade y eran más tribales, eran mucho más tribales. Y ellos, los Luxon, tenían esa especie como de tortugas gigantescas que al fin y al cabo va a ser la montura que vamos a llevar ahora. Pero bueno, eran acérrimos enemigos, pero sus mayores campeones... ¡Ojo! ¡Ojito! Estamos viendo que las especializaciones hasta el momento tienen mucha movilidad, todas ellas. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el necro tiene una movilidad increíble, el subyugador tiene una movilidad increíble y ahora el retornado tiene una movilidad sublime. O sea, parece que da como una especie como de paso sombrío. O sea, ya recordemos que la esquiva del propio retornado es como si desaparecieras un momento por una fracción de segundo muy pequeña y entraras en sintonía con la niebla, ¿no? Al fin y al cabo, los retornados extraen su poder de la niebla, ¿no? Pues ahora es que como si dieras una especie como de carrera rápida. ¿Veis? Es maravilloso. Como un paso sombrío. Sang Victor y Archimorus se unieron para ayudar a batir a, supongo que, otra habilidad de movilidad impresionante. Ese salto, esa especie de salto. A ver, un poquito más para atrás. Muy chulo. Y esto me parece impresionante. O sea, estamos viendo para... Vale, se unieron estos dos campeones de ambas facciones enemigas y se unieron para derrotar a Shiro, el traidor, a costa de sus propias vidas. Según me comentó el Vortus, estos eran los guerreros que salen en el tráiler cuando Shiro muere, cuando mata al emperador Usoku y entonces aparecen los asesinos y tal y lo desarman y lo matan. Lo matan con sus propias armas. Esos eran los campeones de los Curzi y los Luxor, ¿no? Que ayudaron a matar a Shiro y entonces cuando Shiro explotó y se convirtió todo en Hade, ¿no? A costa de sus propias vidas mataron a Shiro, ¿no? Y comentan que, por lo visto, el campeón de los Luxor, me parece que sus huesos se convirtieron en algo y en una especie como de arma que los Luxor empezaron a venerar o no sé. Bueno, en fin, no tengo muy claro el lore, pero bueno, me lo estudiaré a fondo, ¿vale? Y lo comentaremos en los próximos directos, en los próximos vídeos, ¿vale? Recordad, viernes Gil Chat. El viernes va a ser el día donde vamos a ver en detalle todas estas especializaciones. Dios, me trabo, estoy muy nerviosa. Y donde vamos a estar teorizando y demás. Así que si queréis pasaros además para saber quiénes son estas nuevas leyendas o esta nueva leyenda, lo estaremos comentando por ahí. Continuamos. Esto me parece impresionante. Esto me parece impresionante. Utilizando una lanza. O sea, por una vez estamos viendo que las leyendas están utilizando armas diferentes. Porque bueno, o sea, es que me parece su límite, tío. Y además, si nos fijamos bien, justo cuando va a hacer la embestida, ¿no? La estocada, el mandoble, ¿vale? La animación del mandoble también la hace. No sé si eso será a lo mejor la habilidad o será que simplemente en ese momento que está invocando la leyenda, a lo mejor con los efes, coincide que él también hace esa acción, ¿no? Pero me parece genial. Mirad. ¡Buah! Los justicieros usan la fuerza de su legendaria alianza. Esto no me gusta. Aquí he de decir que esto no me gusta. Y esto es la misma animación que utiliza el negro, ¿vale? La especialización del segador con mandoble. La especialización que tiene el nigromante con la primera expansión. Es el mismo... Es la misma animación. Es la misma, la misma. O sea, hace el mismo giro. Se eleva. Todo es exactamente igual. O sea, exactamente igual. Exactamente la misma. Están realizando las habilidades de ambos héroes. A lo mejor, como uno... A lo mejor, si uno de los campeones era un nigromante, puede ser que a lo mejor adquiera sus habilidades. En fin. Están muy cogidos por pinzas, la verdad. Pero bueno. Y eso es la animación del propio báculo, ¿vale? El 3 de báculo, si no recuerdo mal, del retornado. Cuando bloquea. Cuando bloqueas es el mismo tipo. Es el mismo giro, ¿vale? O sea, es que realmente es un poco un reciclaje, ¿no? Eso me disgusta un poco. Ahí le quita unos ciertos puntos a favor de esa especialización. Porque, al fin y al cabo, es un poco un reciclaje de animaciones. Y lo bonito es que saquen nuevas animaciones, ¿no? Pero bueno. Esa movilidad, esa esquiva es sublime. O sea, es que están teniendo unas movilidades las especializaciones maravillosas. Y luego se salto que mete. ¿Hola? Bueno, eso, por cierto, me recuerda mucho a cuando utiliza la élite del juggernaut el guerrero. En plan, cuando se bufa, ¿no? Que lanza un grito o lo que sea. Es prácticamente la misma animación. Pero bueno. Ese, eso. Dude, ¿dónde vas? Y esa, por supuesto, es la pose con la que conocemos la propia especialización, ¿no? Cuando nos presentaron la imagen. Y bueno, me he vuelto a olvidar de leer. Vale, o sea, me he vuelto a olvidar de leer porque soy imbécil. A ver, eh... Los justicieros usan la fuerza de su legendaria alianza, ¿vale? Canalizando las habilidades de ambos héroes para acabar con sus enemigos y proteger a sus aliados. Ojo, igual es una pista de que va a ser una clase support, tal vez, una clase buffer de alguna manera. Utilizan mandobles para asistir ataques devastadores y aplacan a sus enemigos. Me imagino que será entonces Berserker. Porque además no se ve en ningún momento que causen ningún tipo de condición. Ceguera, confusión, veneno... Lanzándose directamente a la batalla una vez en vez de dedicarse a esquivar. El retornado, la verdad es que no es una de mis clases principales y no tenía especial ilusión ni tampoco como mucho hype, pero sí quiere decir que me da bastante curiosidad. Al fin y al cabo es una clase que se lleva bastante, es muy útil en todos los modos de juego, bastante, bastante necesaria, sobre todo en PvE, que siempre vas a necesitar uno por el buffo único que da ahora mismo, la lacridad. Y veremos a ver, veremos a ver. O sea, me parece que es un híbrido entre... No lo sé, no sé, no sé. Me gusta mucho, me gusta mucho. Me está gustando bastante mucho como están trabajando las especializaciones. Pero he de decir que le baja bastantes puntos el hecho de que hayan reciclado animaciones. Pero bueno. Vamos a ver entonces las imágenes. Vamos a comentaros las imágenes que han ido sacando estos días, sobre todo del supuesto guerrero y el supuesto elementalista. Vamos allá. Bien, pues estas son las tres imágenes que nos fueron revelando desde la salida de las últimas tres especializaciones ya confirmadas. Del augurador, el subyugador y el virtuoso. Esta fue, obviamente, la que ya han confirmado que es el retornado con mandoble. Sí que es cierto que estoy un poco decepcionada. Esta skin me parecía bastante bonita, pero bueno. Y esta ya está confirmada, retornada a mandoble. Sin embargo, nos quedan estas otras dos. Esta fue la siguiente que se acabó revelando. Y como podéis ver, aparentemente, por lo que hemos estado autorizando y demás son los colores del guerrero. ¿Vale? Del guerrero. Que, bueno, tiene una especie de espada bastante rara, pero hay que fijarnos bastante en los puños. Tienen los puños balas, además unas balas de gran calibre. Y parece ser que tiene cañones, por lo que podemos teorizar que a lo mejor utiliza pistola de mano secundaria. Tengamos en cuenta que la mano principal es la derecha. Son diestros los personajes de base. Mientras que la mano secundaria es la izquierda. A ver qué tal. A ver qué tal. Veremos a ver. Mañana seguramente se acabe revelando la información. Tengo muchas ganas porque la verdad es que ninguna de estas son mis clases principales. Ya sabéis. Y si no lo sabéis, pues mi clase principal es el Ranger, el guardabosque. ¿Vale? Y creo que seguramente sea el último en revelarse. Pero bueno, tengo mucho interés. Tengo mucho interés porque a lo mejor significa que con estas nuevas especializaciones probablemente cambie de clase. Y esta última imagen de aquí tan maravillosa, esta de aquí fue la que se reveló el pasado día 10 de septiembre, ¿vale? Donde estuvimos viendo en el guild chat de pesca. Nos soltaron en este teaser que aparentemente es el elementalista. Es probablemente el elementalista. ¿Por qué? Por los colores, ¿vale? Ya ha salido el hipnotizador que sería el siguiente que corresponde a estos colores y no hay más clases que tengan un color parecido salvo el elementalista. Elementalista martillo y además con una bola muy extraña. Es algo que la verdad me ha pillado por sorpresa. Yo tenía ciertas esperanzas de que fuera un elementalista con arco largo me habría encantado. Pero bueno, se ha confirmado que realmente pueden utilizar armas aunque ya las invoquen. Recordemos que el elementalista tiene como arma invocada el martillo de aire, ¿vale? Así que bueno, bueno, martillo de aire rayo, ya sabéis, ¿no? Entonces, bueno, aparentemente es un martillo y bueno, a ver qué se revela estos días. Tengo muchas ganas, muchas, muchas, muchas ganas. Y ahora sí, pasemos a los eventos de esta semana y a la nueva información que tenemos. Ya sabéis que como todos los lunes, Ananet publica su calendario de la semana. En este caso tenemos los eventos programados desde el 12 de septiembre ayer hasta el 19 de septiembre, ¿vale? Y en este caso el único evento destacable que tenemos es el regreso a la historia de Mundo Viviente, una estrella que nos guía. Correspondería, si no recuerdo mal, al cuarto capítulo, sí, no, no lo sé. Bueno, al tercero, al cuarto capítulo de Mundo Viviente temporada 4 y nos facilitaría, nos desbloquearían en la nueva zona de acantilados de Yahai. Esta zona es muy interesante, ¿vale? Porque además posee un jefe que forma parte de la ronda de infusiones que nosotros hacemos los viernes en directo. Tenemos como nueva moneda el trozo de Nieblonio y bueno, pues ya sabéis que podéis loguear desde el día 14 hoy hasta el lunes que viene para poder acceder a este capítulo para desbloquearlo de forma gratuita. Recordemos, el desbloquear de forma gratuita es temporal mientras que los logros van a ser permanentes. Así que, bueno, 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 no tenemos nada más por aquí. Ya sabéis que ahora veremos los logritos, pero me parece que hay más cosas esta semana. Aparte del programa de eventos, el justiciero, tenemos nuevo combo de alas, aledeaz con el combo y planador de mochila de alas de Silphide. Oh, wow. ¿Esto qué es? Somos unas hadas. Oh, my goodness. Tenemos nuevas rebajas, ¿vale? Objetos en descuento como diseño de sombra esterar, en fin, varias cositas de skins y poca cosa. Luego lo veremos en game. Y, bueno, tenemos aquí la información del segundo evento de élite, de las especializaciones de élite. Hola, maravilloso. Obviamente iba a ser el Silbali. Los Silbaris, desde que salió la clase del retornado, han salido siempre representados, a pesar de que Rizlo fue quien, un char, nos desbloqueó esta nueva clase, se han representado con los Silbaris y la verdad es que me parece bastante adecuado. Vale, pues, como sabemos, como siempre, el evento se desbloquea desde el 21 martes al 25 de septiembre, sábado, si no recuerdo mal, efectivamente, sábado, y podéis acceder todo el mundo, recordemos, ¿vale? Tenemos siempre estas normas. Podéis acceder todo el mundo a este evento de beta, desde los free to play hasta gente que no tengáis las expansiones como la segunda expansión, en fin, podéis acceder todo el mundo, ¿vale? Recordemos que los personajes son temporales, es decir, que durarán del 21 al 25 de septiembre y una vez que termine ese evento de beta se borrarán, por lo que todo lo que ganéis con vuestros personajes de beta se perderá. Es decir, que si farmeáis, si os toca una infusión súper tocha, si hacéis raids, si hacéis fractales y no sé qué y no sé cuánto, se borrarán, ¿vale? Todo, automáticamente todo se borrará. Cuando acabe el evento, tal, no se guardará vuestro progreso, podéis jugar el contenido ya existente, todo el contenido, tenéis la habilidad de experimentar tiri a través de los ojos, por lo que podéis jugar mundo contra mundo, PVP, PVP, podéis jugar todo, 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 ¿vale? Todos los modos de juego. Eso sí, el problema es que cuando nos desbloquean las especializaciones, recordad que nos dan equipamiento exótico y al poner equipamiento exótico no podemos acceder a fractales porque no podemos meterle resistencias de infusiones de resistencia a la agonía, salvo que por lo que sea tengáis equipamiento legendario. Si tenéis todo el equipamiento legendario en ese caso, sí podríais equiparle resistencias, pero si la tuvierais en el banco y tuvierais que cogerla, en fin, es un desastre. El tema de los fractales lo han hecho un poco mal porque te dicen que puedes probarlo pero no puedes probarlo del todo. O sea que realmente en cuanto a contenido de PV instanciado lo podríamos probar en mazmorras y en incursiones y en misiones de ataque. Luego la podremos probar por supuesto en PVP y además en mundo contra mundo. Tened en cuenta que también empieza el evento de las alianzas de mundo contra mundo. Esa beta también, o sea esta beta de 21 a 25 va a servir para probar la nueva reestructuración de mundo contra mundo. Que también tenéis más información disponible si queréis os la dejo en la caja de descripción de este vídeo sobre efectivamente la actualización y reestructuración de mundo contra mundo. Es una noticia bastante, bastante extensa, ¿vale? O sea yo os la dejo en la descripción. Yo me la he leído sobre todo de cara al podcast que vamos a hacer el domingo pero bueno si tenéis curiosidad ya sabéis dónde consultarla. Y ahora sí, pasemos a ver cómo se desbloquea el nuevo capítulo y los logros que traen. Ya sabéis que como siempre nada más loquear con nuestro personaje tendremos un correo disponible, ¿vale? Para que nos desbloquea esta especie de pergamino de desbloqueador de historia y una estrella que nos guía. Lo recogemos y automáticamente le damos a la H y aparecerá entonces aquí en vuestro diario de historia, ¿vale? No es automáticamente al recoger la especie del pergamino ya pasa a vuestra cuenta, ¿vale? Simplemente tendríais que coger Mundo Viviente Temporada 4, una estrella que nos guía y efectivamente corresponde al cuarto capítulo de Mundo Viviente Temporada 4. Le damos a jugar a este episodio y aquí comenzaría nuestra historia. Taimi nos empezaría a hablar, nos contaría un rollo como siempre. Pasemos como siempre a ver estos nuevos logros, ¿vale? Ya veis que se nos van llenando bastante la lista de regreso. Ah, regreso hay. Bueno, como veis me faltan a mí un montón. En fin, soy una vaga, lo siento, pero bueno, hay ciertos logros que me faltan poquito. Me falta, pues yo que sé, por ejemplo, la historia y poco más. Creo que en Desembarco de la Sirena, bueno, es que me falta un mogollón, es que Desembarco de la Sirena me da mucho asco. Pero aquí, por ejemplo, me falta solamente la historia, ¿vale? Recordemos que ya sabéis que hasta que no lleguemos a 24 regresos, es decir, hasta el final de Icebrus Saga, sangre y hielo, ¿vale? No podremos acceder a completar todos los logros para conseguir la herencia del campeón prismático, el amuleto de legendario, ¿vale? Bien, veamos. Bueno, parece que no son muchos, la verdad. Bueno, 14. No está mal. Tenemos 1, 2, 3, 4 logros de historia. Ya sabéis, regreso a y la misión que sea. Tenéis que completar estas misiones con este nombre, ¿vale? No siempre tenéis que completar la totalidad del capítulo, ¿vale? Simplemente llegar hasta el nombre, hasta este nombre de la misión, como veis, una nación asolada, pues hasta este último logro y una vez que lo completéis ya se dará por finalizada. Por supuesto, como siempre, tenemos cosechar, talar y extraer minerales. Tenemos que participar en 20 eventos. Tenemos que completar caza recompensas de acantilados de Yahai, es decir, los paneles de los Bounties. Tenemos que completar los tres corazones del mapa de acantilados de Yahai. Completar una prueba de salto. No sabía que había prueba de salto. Oh my god. Tenemos después derrotar al legendario Dijin, es uno de los eventos. En acantilados de Yahai hay dos eventos, la del Dijin y la del asolador, ¿vale? Uno de los campeones de Krakatori. Por supuesto, la venganza del asolador marcado por la muerte. Y esto que es, completa la zona del torreón inferior de la fortaleza de Yahai. Bueno, 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 bueno. Por un momento tenía ligeras sospechas de que a lo mejor nos pondría alguna carrera, pero no. La verdad es que estos logros son un poquito más entretenidos. En el caso del asolador lo ponemos el viernes sin ningún tipo de problema. Ya sabéis que el asolador pertenece a uno de los jefes o pertenece a la ronda infusiones. Son esa serie de, esos caminitos, Que hacemos, esos eventos que hacemos que todos los jefes tienen una baja probabilidad de que caiga una infusión. El asolador es una de ellas. Y bueno, el Dijin también se suele hacer bastante. Y bueno, pues no está nada mal, no está nada mal. Como siempre tenemos mil de magia volátil, ¿vale? Como primer tier. Está muy bien la magia volátil. Recordemos que es una forma muy muy buena para sacar dinerito. Ya sabéis que con la magia volátil la cambiamos por los cofres de trofeos y eso nos da material de este 56 y es la mejor opción de venderlos. Tenemos por supuesto las monedas místicas. Tenemos 250 de trozo de nieblonio que significa más magia volátil y alijos de arma de plasma que también hay más monedas místicas. ¿Vale? Ya no voy a entrar mucho en detalle en cuanto a los logros, ¿vale? Simplemente os voy a comentar dónde se hacen los eventos del asolador y en este caso el del Dijin, ¿vale? Y comentar dónde está la prueba del salto y el repaso este del torreón interior, ¿vale? Porque realmente todos los demás eventos los hay más que de sobra. Por ejemplo, para hacer los cazarrecompensas son los paneles que aparecen los, digamos, los enemigos que hay que cazar, que hay que darles caza, ¿no? Simplemente esto de aquí para atrás en los otros capítulos también se ha hecho exactamente lo mismo. Luego, por ejemplo, el tema de los corazones igual, pero los eventos podéis hacer desde los pequeños eventillos que hay en el mapa de matar, ¿no? Que aparecen un montón como una especie como de portales donde empiezan a salir un montón de bichos. Eso también os puede valer para hacer los eventos, ¿vale? Así que hay un montón de eventos siempre. Siempre suele haber chapa para montarlos y demás, ¿vale? Así que, bueno, no sé si habría ahora mismo la hora en la que estoy grabando este vídeo, no sé si habría algún buscador de grupo para hacer el asolador. Bueno, como veis está siempre lleno, o sea, desde el puzzle de salto hasta los bounties, hasta todo, absolutamente todo, ¿vale? Así que simplemente tenéis que venir aquí, ¿vale? Pero ahora os informaré en detalle con todo lujo, todo, todo, todo lujo de detalle de cómo conseguir los puzzles de salto y demás, ¿vale? Vamos para allá. Bien, Acantilados de Yahai es un mapa que se encuentra al sur de Tyria, ¿vale? En la zona de Lona y está justo por encima del último mapa que estuvimos desbloqueando con mundos bien de temporada 4, Dominio de Kurma, ¿vale? Está justo encima. Es una zona que ha sido bastante marcada, ¿vale? En la redundancia ha sido bastante afectada por la marca de la cicatriz de cristal casada por Krakatóric, ¿vale? Y, bueno, es un mapa que hay muchos enemigos, es bastante complicado adentrarse en él, pero, bueno, es entretenido, ¿vale? Es bastante entretenido, como veis, solamente tenemos tres corazones, un montón de puntos de interés, eso sí, y, bueno, un montón de puntos de ruta que nos facilitan sobre todo el movimiento por este mapa. En esta zona de aquí, Defensa de Almorra, es donde se desarrolla uno de los meta-eventos, en concreto la de derrotar al asolador, ¿vale? Al campeón de Krakatóric. Comenzaría aquí, ¿vale? Justo en este corazón hay un pre-evento donde aparecen cuatro gatitos, cuatro, bueno, gatitos, cuatro golems, cuatro robots para empezar, digamos, el evento de escoltarlos hacia la zona de donde se encontraría, donde llevaríamos a cabo la derrota del campeón del asolador. En cuanto al bule de salto, ¿vale? Está situado aquí en las torres desplazadas, ¿vale? Esa es una zona un tanto extraña porque aquí confluyen una especie como de magia muy rara. Ya veis que aquí tenemos un montón de cositas y bueno, podéis como siempre completarlo con el taco. La herramienta es muy útil, es un add-on totalmente legal, ¿vale? Que os va a servir para un montón de farmeos y sobre todo para un montón de logros. Véase, por ejemplo, este de los puzles de salto o bien los primeros días aprovechando un poco hay un montón de chapitas, ¿vale? Donde os dicen pues estamos al final del puzle de salto, si hacéis un TP amigo, ¿vale? Utilizando los teleportos amigo podéis llegar sin ningún problema, ¿vale? Cualquiera de las dos opciones es válido. Quizás esta es un parece un poquito más tramposilla pero no hay ningún problema y automáticamente nada más llegar sin hacer nada más ya nos desbloquearía entonces reconquista de la torre desplazada que además consistiría en el logro de temporada de dragones. En cuanto a los bounties o paneles de caza de recompensa como podéis comprobar hay cuatro teleports, ¿vale? Pero si nos fijamos bien aquí es donde aparece la especie de panel de recompensa, ¿vale? Entonces simplemente tenemos que teletransportarnos a este punto de ruta llamado punto de ruta de la aldea de Yatendi, ¿vale? Y simplemente bajar para coger los paneles de recompensa teniendo en cuenta que esta es una zona bastante interesante porque aquí surge el evento que nos va a hacer falta de derrotar al Dijin, ¿vale? Uno de los eventillos que nos piden para tanto de logros hay que tener en cuenta eso, que este teleport es muy importante, ¿vale? Para tanto los paneles de caza de recompensas como para el beta-evento de los Dijines. Como veis, conforme nos vamos moviendo por el mapa vemos que aparecen rechazan la invasión de mercados, aparece una serie de abismos, ¿vale? Esos son los eventillos que os comento que aparecen de vez en cuando y por todo el mapa por opción para ir completando los 12 eventos que nos piden para completar el logro de la tanda de dragones, ¿vale? Muy, muy interesante daros una vuelta porque siempre hay algún evento activo de cualquier tipo. Bien, en cuanto al meta-evento de destruir al asorador marcado, ¿vale? Es un evento, como ya sabéis, es uno de los meta-eventos de este mapa, ¿vale? Que ocurre en esta zona, como ya he nombrado antes, es un jefe que se utiliza bastante para la probabilidad, la pequeña probabilidad de que te caiga una infusión, se sitúa aquí en defensa de Almorra en las murallas del campo de batalla, ¿vale? O sea, que simplemente que cogiendo el punto de ruta de paso de venta podéis acceder a él sin ningún tipo de problema. Este evento ocurre cada dos horas a las horas y cuarto, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Eso es importante. De todas maneras, ya os digo, si esta vez os lo habéis perdido, no os preocupéis que nosotros todos los viernes hacemos esta ruta de infusiones, como ya veis. Aún así, os dejaré toda la información disponible porque este evento tiene un timer determinado, ¿vale? Y es como podéis ver a las horas impares y cuarto en este caso, ¿vale? Cada dos horas a las y cuarto. Así que, bueno, toda la información os la pondré en la caja de descripción de este vídeo. En cuanto al evento de matar a la Dijin, ¿vale? Este que nos comentan aquí en Acantilados de Yahai la venganza de Benjem, ¿vale? Derrota al legendario Dijin marcado en los Acantilados de Yahai. Este es un evento que aparece, creo que de forma aleatoria, ¿vale? No tengo muy claro si aparece cada cierto tiempo y aparece justamente aquí al sur de Punto de Ruta de Aldea de Yatendi, ¿vale? En el templo de Kodonur y es este evento de aquí. Lo activa la Dijin llamada Ziya la Radiante. Aparentemente, y según la Wikipedia, no aparece nada de cuando aparece este evento, ¿vale? Simplemente, pues supongo que aparecerá de forma aleatoria o no sé si tiene algún timer, pero simplemente consiste en eso, en defender a Ziya la Radiante, ¿vale? Y comenzará una vez que se active este evento con ella, comenzará una serie de mini eventos, ¿vale? En principio la defenderemos y más tarde comenzaremos una serie de ataques, como podéis ver, de asolados ¿vale? De marcados, en este caso Shutteres marcados por todo el mapa, seguido después de efectivamente de derrotar al Dijin Benjem, al Dijin marcado Benjem, ¿vale? Y este, pues ya sabéis, es uno de los meta eventos. Como veis, tenemos que completar toda la cadena de eventos que se activan con Ziya, no solo su defensa, sino una vez que llegamos aquí derrotar a los marcados y aparte, por supuesto, derrotar a... Como veis, aquí empieza el evento de derrotar a las piedras marcadas, pues cuando salga el propio Dijin, ¿vale? El Benjem, lo tendremos que derrotar para que nos cuente el logro. Si no hemos participado en alguno de los eventos de la cadena, no sabemos si nos llegarán a dar el logro. Comentaban por el mapa que no, que si empezabas el evento, si entrabas en el mapa cuando ya estuviera el evento activo y lo pillabas a medias, alguna que otra persona se ha quejado porque no les daba el logro cuando derrotaban a Benjem. Así que ya sabéis, tenéis que pillarlo a tiempo. Como veis, la historia entre los Dijines es bastante interesante. Tengo tu anillo por ciento sano y salvo. Ziya, mírame, voy a abrir los ojos aquí. El salseo con los Dijines es real, ¿eh? El salseo con los Dijines es real. Como veis, Benjen está marcado. Es que es impresionante porque incluso los eventos de los jefes tienen historia. O sea, como que Ziya trata de salvar a Benjen porque los Dijines no pueden ser marcados, pero Benjen está marcado. Y entonces hay que destruir las piedras marcadas y en fin, o sea, esto es un no parar, gente. El lore de Guild Wars 2 está a tope. Es una maravilla, es una maravilla, una maravilla. Eso sí, el bajón de FPS es real, ¿eh? El bajón de FPS es real. Y por supuesto, una vez que hemos terminado de romper las últimas piedras, nos daría la recompensa y el logro. bien, y antes de despedirme, como ya sabéis, siempre me gusta una pequeña última noticia, un pequeño último contenido, una pequeña última charla antes de cerrar el vídeo, ¿vale? Ya sabéis que estoy en mi canal de Twitch, ¿vale? Que el próximo día 20 aproximadamente, quizás un poquito antes, el mismo domingo, pedimos el partner de Twitch, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por el apoyo, gracias por los vídeos, gracias por las visitas, gracias por todo, todo, todo el apoyo que me dais, porque realmente sin vosotros no tendríamos ni los números ni la posibilidad, ¿no? Y al fin y al cabo, pues me animáis a seguir haciendo todo esto. Os recuerdo que tenemos tres sorteos activos en YouTube, en Twitch y en Twitter, ¿vale? Os dejaré también en la caja de descripción el vídeo para que tengáis todas las noticias. De todas maneras, lo veréis en mis vídeos, el sorteo especial de mi cumpleaños, el día 1 de octubre, ¿vale? Tenéis como plazo máximo para participar. Y también os recuerdo que mañana, cuando estéis viendo este vídeo, será hoy el martes, ¿vale? Pero mañana, miércoles, nos vemos en mi canal de Twitch, ¿vale? A partir de las 6, haciendo los gritos, haciendo un montón de cosas, ¿vale? Ya sabéis, lunes, miércoles, viernes y algunos domingos, aunque a partir del 21 de septiembre cambiaremos y haremos viernes, sábado y domingo, ¿vale? Os recuerdo también eso, que este viernes tendremos en primicia, el viernes estaremos dándole caña al Guild Chat, donde veremos todas las especializaciones a fondo, ¿vale? Estaremos con Vortus, pero aunque lamentablemente está trabajando, el sábado estaremos participando en el canal de Vortus en un torneo benéfico, ¿vale? Ya veréis, ya veréis, del mayor creador, vamos, es la mayor reunión de creadores de contenido a nivel hispanohablante que se ha hecho jamás en la historia a nivel hispanohablante, ¿vale? Nos vamos a reunir un montón de personas con un torneo de PvP por una muy buena causa, ¿vale? El domingo estaremos de nuevo en mi canal de Twitch, os recuerdo con el podcast, ¿vale? Hablando un poquito de las alianzas de mundo contra mundo y aportando un poquito de vista y sobre todo por si todavía estás indecisos de cómo va a ser esta alianza, de qué va a pasar ahora con mundo contra mundo, cómo se lo va a tomar Varus en nuestro servidor y demás. Así que, bueno, pues ya sabéis que os invito a que os paséis todos estos días porque va a haber contenido para rato, ¿vale? Así que, bueno, muchísimas gracias a todos como siempre por ver el vídeo, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.